Sobre los más diversos temas de la actualidad nacional e internacional, dialogó el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, con los integrantes del Buró Nacional de la UJC y del Secretariado Nacional de la FEU. Un intercambio donde unos y otros hablaron con total franqueza sobre los desafíos de la nación. A todos, el jefe de Estado los convocó a unirse sin prejuicios al resto de los movimientos juveniles que existen en el país, a debatir y polemizar sobre la realidad cubana siempre en defensa de la revolución. Si nosotros construimos un clima de que podemos, por la revolución, dentro de la revolución, discutir incluso las cosas en las que no estemos de acuerdo, al contrario, eso es lo que nos va a dar desarrollo y nos va a dar más posibilidades. Porque los problemas son tan complejos, la vida es tan convulsa, que ninguno de nosotros puede asumir que tiene la razón en todo. Y uno aprende mucho de los demás. De igual forma, Díaz Canel los convocó a diseñar proyectos en favor de la recreación de toda la juventud, activar el movimiento pioneril y atender a los jóvenes que trabajan en el sector no estatal de la economía. Sobre esto último se conoció cuánto se hace desde la UJC para lograr un mayor acercamiento con los nuevos actores económicos, como es el caso de los que laboran en las MIPIMES. Hoy más del 30% de los dueños de las nuevas formas de gestión, en este caso MIPIMES, son jóvenes, menores de 35 años, eso tiene que tener una ocupación diferente desde la organización y tiene que constituir una prioridad. Bueno, ya nosotros de las 1.394 hemos logrado visitar en una semana 355, determinando ya 72 militantes de la juventud con la construcción de 8 organizaciones de base. Se ve un poco distante de lo que hoy queremos, pero bueno, es el trabajo prácticamente de 5 días desde que dimos la preparación. Yo creo que la realidad está precisamente no en la burbuja que a veces creamos desde el Comité Nacional y un poco que yo creo, yo siempre les digo al Comité Nacional que hay que estar buscando vivencias todos los días, porque un poco la responsabilidad nos aleja de lo que en lo cotidiano quizás puedan estar viviendo los propios jóvenes. Durante las casi tres horas de encuentro conjunto de la dirección del partido con los máximos dirigentes de la UJC y la FEU, efectuado en uno de los salones del Palacio de la Revolución, los jóvenes expusieron también al Presidente de la República una serie de preocupaciones del estudiantado recogidas por la organización en un reciente recorrido por las universidades del país. Una de las preocupaciones que ha manifestado nuestro estudiantado es el estado constructivo de las residencias estudiantiles. En el caso de las universidades que pertenecen al Ministerio de Salud Pública, no es tan evidente esa preocupación, pero en el caso de las universidades que pertenecen al Ministerio de Educación Superior, sí, como es el caso de la CUJAE y la Universidad de Matanza. Presidente, la mirada al crecimiento también a las filas del partido en las universidades de jóvenes es otro de los temas recurrentes, porque tenemos muchachos muy buenos en las universidades que son presidentes de la FEU, que ya son militantes del partido, esto funciona mejor en el resto del país que en la capital, y eso sí es una cosa que hemos estado hablando del Consejo Nacional cuando hacíamos un esquemita de cuáles de nuestros presidentes de la FEU eran militantes del partido, una buena parte de los estudiantes de provincia, sin embargo en La Habana es más complejo. El presidente cubano luego de conocer todos los planteamientos, indicó la dirección de la UJC invitar para el próximo encuentro al Secretariado Nacional de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media, otra organización estudiantil con una larga historia. El fin, dijo Díaz-Canel, es seguir el diálogo franco con los jóvenes, ese que él mismo ha llamado a realizar en todo el país, pues insiste que hay que escucharlos y atenderlos como las tan importantes personas que son. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.